A la clásica Nintendo Entertainment System no le faltaba un largo catálogo de juegos legendariamente difíciles, pues en esas épocas eran tiempos mucho más simples y la duración de los juegos no era tan grande como hoy en día. Así que para que los juegos nos duraran más tiempo antes de que pudiéramos terminarlos, contaban con unas dificultades astronómicas que si no te hacían tirar el control, como mínimo nos hacían sangrar los dedos o llorar lágrimas de berrinches por no poder superar esa fase o ese jefe que tanto nos jodía la vida. Y hoy vamos a hablar de una de las sagas que llevaba esa dificultad a la décima potencia. Bienvenidos a la reseña de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden es un juego de acción y plataformas desarrollado por Tecmo salido en 1988 para la NES. Tanto este como las dos entregas siguientes que forman su trilogía tienen la fama de ser de los juegos más difíciles y frustrantes del catálogo de la consola ochentera. Una de las características más destacables de los clásicos juegos de Ninja Gaiden es que fueron de los primeros juegos en los que realmente se nos contaba una verdadera historia, ya que la mayoría de los juegos en esta época prácticamente no tenían historia, muchos solo se limitaban a darte un texto al principio del juego o inclusive ni siquiera lo tenían y si querías saber de qué se trataba, tenías que leerlo en el manual. Ninja Gaiden cambió esto. Fue de los primeros juegos que empezaron a usar lo que hoy conocemos como escenas cinemáticas, entre medio de cada nivel para ver el progreso de la historia. Esto significa que la trama tiene un verdadero desarrollo a lo largo del juego, con diálogos, misterios, giros y momentos climáticos. Y para la época, la historia es buena, de hecho. Empezamos con una introducción que muestra el duelo entre dos ninjas de los cuales uno sale perdiendo. Resulta que este es el padre del protagonista, un ninja llamado Ryu Hayabusa, quien hereda la espada dragón tras la muerte de su padre, y sigue las instrucciones en una nota dejada por él para viajar a Estados Unidos y encontrarse con un arqueólogo amigo suyo llamado Smith. Entonces, Ryu se embarca en un viaje para honrar la muerte de su padre, descubrir el motivo detrás de su duelo y los planes de quienes están detrás de ello, y así, vengarse. En su viaje se encuentra con una chica llamada Irene que le da una estatua demoníaca. Luego descubrimos que esta es una de dos estatuas que una vez juntas servirán para invocar a un poderoso demonio a través de un ritual, y los malos liderados por un hechicero llamado Yakyo tienen la segunda. En un ataque sorpresa, le roban la estatua a Ryu y matan al amigo de su padre y secuestran a Irene. Así que él debe buscar la forma de evitar que Yakyo invoque al demonio con su magia. También el ninja es contactado por la CIA, quienes también están detrás de Yakyo, y las estatuas, así que mandan a nuestro ninja cerca del castillo de los malos en el bosque de las amazonas. Luego de varias luchas, se encuentra cara a cara con el asesino de su padre, quien le dice que en realidad aún está vivo, y en efecto, es verdad, pero está bajo el control mental del malvado hechicero. Así que el ninja lucha con su padre y logra hacerle recuperar la razón, pero luego este se sacrifica para salvar a su hijo en un ataque del Yakyo. Luego de esto, Ryu lucha contra él y logra matarlo, pero es demasiado tarde. El demonio logró ser invocado, así que en una fiera lucha y usando el poder de la espada dragón, finalmente logra destruir al demonio y salvar al mundo. Para hoy en día es una historia un poco típica, pero hay que entender, para 1988 que un juego nos cuente una verdadera historia de una forma parecida a una película o una serie de televisión era algo bastante nuevo, y era un incentivo para seguir jugando el juego, ya que la trama tiene la suficiente sustancia como para querer saber qué es lo que pasa después. Pero sin dudas, otra de las cosas destacables de los juegos de Ninja Gaiden es su jugabilidad memorable. Pero memorablemente rompehuevos. Como ya aclaré al principio del video, estos juegos son especialmente difíciles, y en el caso del primero de la trilogía, es difícil y también tosco. Pero bueno, vayamos por partes. Estos son juegos de acción y plataformas más o menos al estilo de Castlevania, solo que mucho más dinámicos. El ritmo acá es más acelerado y el movimiento debe ser bastante preciso, y créeme que esa precisión y memorización de los niveles la vas a tener porque de seguro te morirás un montón de veces en estos escenarios. Controlamos a nuestro ninja Ryu. Con él podemos atacar con la espada, que tiene un alcance bastante corto, pero también podemos hacer uso de poderes o armas secundarias que se encuentran dentro de varias lámparas, de nuevo parecido a Castlevania. Y el uso de estas armas está limitado por la cantidad de... vamos a llamar los puntos de poder que tengamos, y que también podemos conseguir al destruir varias lámparas a lo largo del nivel. Las armas secundarias van desde estrellas ninjas arrojables, poder lanzar bolas de juego hacia arriba, un escudo que prácticamente nos hace invencibles por un corto tiempo, e incluso un ataque giratorio en el aire bastante poderoso que puede aniquilar a los jefes, entre otras cosas. También, en cuanto al plataformeo, como ninja tenemos la capacidad de saltar por las paredes, cosa que no era muy común en este tipo de juegos, así que por ahí pudo tomar algunos por sorpresa. Cuando saltamos cerca de una pared, al tocarla nos quedaremos agarrados a ella. La intención de esto es que si tenemos otra pared de frente, vayamos saltando entre las dos hasta llegar hasta arriba. Aunque con un poco de maña se puede hacer esto usando una sola pared, pero es más complicado y algo incómodo. Aunque si logras aprenderlo puede ser bastante conveniente. Pero también puede ser un problema porque a veces podemos pegarnos a una pared con solo estar cerca de ella sin querer, y eso nos deja expuestos ante los enemigos y nos golpearán más fácilmente. Y bueno, nuestra mayor amenaza a lo largo del juego es la insana cantidad de enemigos que nos lanzan a la vez, y además que nunca paran de venir si no sabemos cómo movernos. Tendremos ninjas, enemigos que arrojan cosas, soldados con armas, tigres que nos envisten, murciélagos, y sobre todo esos putos pájaros de mierda que vuelan erráticamente que nos seguirán por todos lados, entre otras cosas. La variedad de enemigos es bastante estrafalaria, pero todos se mueren de un solo golpe. Lo que realmente los hace peligrosos es que casi no paran de venir ya que el juego los respawnea infinitamente si su lugar de aparición está justo al borde de la pantalla. Esto muchas veces nos obligará a mantener un ritmo de movimiento a lo largo del nivel, ya que a veces si nos quedamos quietos en un lugar donde hay puntos de respawn de los enemigos, estar ahí más de un segundo puede significar una muerte agonizante o una enorme molestia que nos quitará una buena porción de salud. Pero también al mismo tiempo, avanzar descuidadamente sin parar puede hacernos chocar con algunas amenazas cuestionablemente posicionadas para empujarnos justo hacia un agujero, porque sí, acá como en muchos otros juegos de este estilo sufrimos del mentado retroceso al recibir un golpe. Esto hace que el juego se vuelva bastante frustrante muy rápido, especialmente durante los últimos niveles que te tiran grandes cantidades de enemigos a la vez, al mismo tiempo que estos escenarios están llenos de ochos en los que puedes caerte. Sin embargo, esto también significa que cuanto más juguemos, más nos memorizaremos los obstáculos que cada nivel nos lanza. La cuestión es saber averiguar el mejor modo de soltearlos, lo cual es el verdadero desafío. Hay veces en las que Ninja Gaiden se siente más como una prueba más de reflejos y de picardía que de pura acción, cosa que puede ser bastante reconfortante una vez que se logra superar esas fases que tantos problemas nos dan, y así poder ver cómo continúa la historia del juego si eso es lo que te interesa. Es muy satisfactorio cuando logras pasar, aunque sea una sección llena de enemigos en las que tienes memorizada y de alguna forma logras esquivar y eliminarlos de manera que sales ileso. Yo siempre pensé que, ya sea que haya sido intencional o no, este juego hace que te sientas como un ninja cuando logras esquivar y eliminar a los enemigos de manera precisa. Y por eso, a pesar de lo frustrante que puede resultar, el juego se vuelve un desafío satisfactorio de superar y eso es lo que lo hace legendario. Y por cierto, otra cosa que nos puede animar bastante a continuar es el hecho de que básicamente tenemos continuos ilimitados. Si perdemos todas nuestras vidas, simplemente empezaremos al inicio de la sección del nivel en el que estamos en lugar de todo el principio del mismo. Bueno, con una excepción, pero ya llegaremos a eso. Ahora, comparado con la dificultad de los niveles, los jefes no llegan ni de cerca a ser tan difíciles. La mayoría tienen patrones muy simples y fáciles de explotar y otros simplemente son un duelo de voluntades en las que es más fácil tratar de matarlos antes de que te maten a ti. Así nomás, a lo bruto. Y funciona. Los únicos jefes que plantean una pelea jodida son los dos finales. El último nivel tiene tres jefes finales, uno seguido del otro. El primero es el padre de Ryu, que no es muy difícil al darte cuenta lo que hay que hacer. Luego viene el propio Yakyo, que es probablemente el más complicado ya que es difícil encontrarle un patrón y sus disparos nos siguen. Y por último, el gran demonio, que puede ser difícil por sus ataques erráticos, pero no al mismo nivel que el jefe anterior. Solo hay que saber observar. ¿Pero saben cuál es la mayor cagada de esto? Es que si nos morimos, aunque sea una vez durante los jefes finales, ya sea que nos queden vidas o no, de todas formas empezaremos al principio del nivel. O sea que nos mandará tres escenarios atrás y tendremos que pasarlo entero. Esta es sin duda la parte más frustrante de todo el juego, así que más vale que se ajusten las bolas porque va a ser doloroso, damas y caballeros. Pero una vez que logremos superarlo a base de persistencia, el sentimiento de victoria es realmente glorioso. En conclusión, pues... Ninja Gaiden es un juego rompepijas. Pero bueno, eso es lo que lo hace especialmente memorable, pues nadie dijo que ser un auténtico ninja fuera fácil. La presentación gráfica obviamente es la propia de un juego de 8 bits de los 80. Claramente es bastante vieja, pero no por ello se ve mal, solo simple. Y eso no es necesariamente malo. Pero en lo que sí destaco bastante es en la variedad de escenarios detallados que el juego ofrece. Y sin olvidarnos de las excelentes escenas intermediarias del juego que nos cuentan la historia de forma bastante cinemática, cosa que era muy impresionante y no muy común en ese tiempo, en las cuales podemos ver interacciones entre personajes de forma detallada. Sí, hoy en día son super simples, pero aún así logran cumplir su función más que satisfactoriamente. Y también tenemos la música, que nos ofrece una variedad de temas de rápido ritmo que son bastante buenos para acompañar la acción del juego. No tengo mucho que decir sobre ellos, más allá de que varios de ellos me parecieron bastante buenos y son lo suficientemente memorables como para quedarse en mi cabeza por mucho tiempo. Este es uno de esos juegos que tiene temas pegajosos, y la verdad, eso es suficiente para que me guste mucho. Ninja Gaiden es un juego icónico de su época, que representa los valores de los videojuegos de ese entonces. No es muy largo, pero la puta madre sí que se va a hacer durar pateándote el culo incontables veces y obligándote a intentarlo una y otra vez hasta que por fin logres superarlo. ¿Puedo recomendarlo? La verdad, no lo creo. Es uno de esos juegos que solo recomendaría si ya los jugaste alguna vez o si de por sí sos fanáticos de los juegos retros de la NES. Pero en cualquier otro caso, pues no creo que te pierdas mucho de no jugarlo. Es un juego bastante viejo, y eso no es algo que atraiga a todo el mundo. Lo mejor que te puede ofrecer es un alto desafío, y tal vez te llame la atención si te gustan los juegos difíciles, pero al mismo tiempo no está del todo balanceado y puede que te frustre demasiado. Pero si tienes curiosidad de saber qué es lo que hace a estos juegos tan reconocidos y te atreves a aguantar el castigo que se te avecina, entonces adelante. Y bien damas y caballeros, esta ha sido la reseña de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Yo soy Andros, y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.